Estoy con el doctor Roberto Tafani, abogado, y como sé que le gustan mucho los temas del país, lo invité también para que me dé su opinión desde su óptica, desde su esfera, de esto que estamos viviendo, algunos no lo estarán viviendo muy bien, otros muy mal, pero lo estamos viviendo. Roberto, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Gracias a vos, Rubén, por la invitación. Bueno, ocho días hábiles de gobierno, eso sería la introducción. ¿Qué opinión tenés? Y que vamos en un meteoro. Un meteoro. Sí, yo nunca he visto semejante cambio en tan poco tiempo, y la gente parece que no toma conciencia de esto. Esto me hace acordar aquellas discusiones que tenían los soviéticos, cuando dice, se la han pasado hablando de la revolución y cuando llega no la ven. Eso es lo que me da la impresión de mucha gente de la centro-derecha de este país, que estaba abogando, esperando mayor libertad, y ahora que llega empiezan a preocuparse por tonterías. Yo lo que veo es que... Por ejemplo, ¿cuáles serían esas tonterías? Bueno, por ejemplo, si usa o no usa mi ley un documento de fágina, el uniforme de fágina, me parece que son cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento simbólico frente a la gente y comunicar. Estamos en un filo de una hiperinflación que está ahí. Hoy mi ley autorizó dos billones de emisión monetaria por la cantidad de deuda en pesos que hay que saldar para respetar la propiedad privada dentro de los 90 días como una de las enormes bombas que dejó masa. O sea, mi ley está tratando de apagar fuego. Otros economistas, graduados, con doctorado, dicen, no, 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 esto no es un plan. ¿Pero qué pretendían? Estos tipos nunca han gestionado una cátedra, nunca han gestionado un lugar público para saber cómo es la cantidad de dificultades que se presentan en hacer cosas. Y este hombre en ocho días hoy va a sacar un decreto que pretende derogar algo así como 3.700 regulaciones. Y sin experiencia en la gestión pública. Y sin experiencia en la gestión pública, exactamente. Ha mandado, Diana Mondino, 12 reuniones en 36 horas. Las señales han sido fortísimas al mundo sobre nuestra orientación hacia Occidente. Las medidas, el dólar pasó a 800 y la brecha cambiaria con el contado con liquidez de 18%. Estamos mejor que cuando dejó Macri el país. Te traslado la pregunta... Ocho días. Te traslado la pregunta que le hice a Manuel Tagle porque me interesa tu opinión también. ¿Vos creés que las corporaciones le van a dejar fácilmente las manos libres a mi ley? No. Obvio que no. Tomemos un ejemplo para que la gente se ubique mejor. Hay una resolución que ya andaban los abogados que va a salir en el decreto este de desregulación de esta noche por el cual se le daba el monopolio a una empresa para trasladar ciertos productos de un puerto a otro. Si desregulan, hay que competir con Paraguay y con Brasil. Y no pueden competir. Si el empresario argentino consigue trasladar sus bienes mucho más barato, le va a sobrar un excedente que, por supuesto, va a canalizar la segunda prioridad que tiene para poder colocar su plata. O sea, empiezan a cambiar las estructuras de preferencia. Todo este lío que nosotros estamos viendo es un cambio brutal en los precios relativos. Hoy el empresariado está anómico, no tiene normas. Te voy a dar un ejemplo en insumos de carpintería. Tres listas de precios en un solo día. Una subió, otra bajó y otra va al medio. ¿Por el mismo producto? Claro, no saben qué precio poner, porque se está dando un fenómeno que el periodismo, que todavía sigue pensando en controlar con el Estado, debería ver, que es que la estructuración de los precios relativos, la manifestación en precios de las preferencias de la gente, porque es la subjetividad de la gente lo que forman los precios y no viceversa. Si bien los precios son importantes para armar las cestas que te llevan a vos a una indiferencia con respecto a otras opciones de consumo, pero eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que así como en el novillito subió y tuvo que bajar, vos te encontrás hoy que en la gastronomía ya los minoristas no están queriendo convalidar los aumentos desmedidos de los mayoristas. Porque antes los mayoristas decían, te paso esto y vos se lo pasás al consumidor. He conocido casos, Rubén, donde meten todo el jamón, el queso, la muzzarela, la masa de pizza en la cámara de frío y se lo devuelven al mayorista, diciendo, así no, porque los tipos pretenden el efecto cascada para que lo pague la gente. Entonces es muy importante, porque también hay un grupo de empresarios que representan el proceso de acumulación de capital que no están atentando contra la gente, sino que están colaborando a que este proceso, que repito, va a ser ríspido, difícil, de acomodación de los precios relativos, ocurra. Ahora, esto está ocurriendo en el octavo día. Es una cosa fantástica la velocidad de los acontecimientos. Ahora, permítime que te haga una pregunta en base a lo que vos estás diciendo. Hablas de competitividad por parte de los empresarios que no quieren competir con Paraguay, etcétera, etcétera. Pero te pregunto, Argentina, según algunos analistas, es el segundo país del mundo atrás de la isla de Camoro, creo, que está entre África del Este y Madagascar, ahí hay un archipiélago de tres islas, que son el país de mayor presión fiscal del mundo, gobernada por un dictador y todo eso. Argentina estaría en segundo lugar. Por ejemplo, ayer o antes de ayer salieron los diarios que cuando compras un cero kilómetro, el 54% es impuesto. En Estados Unidos, el 17% de impuesto para comprar un auto. La diferencia es tremenda. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los empresarios argentinos competir con tamaña presión fiscal? Pero es que todavía no le abrieron la economía, Rubén. No pueden, la respuesta es que no pueden. Pero todavía no le abrieron la economía. Lo que sí tienen que preparar es que se la van a abrir. Porque tampoco podemos nosotros... Pero si no le bajan los impuestos no van a poder competir. ¿Cómo? Si no le bajan los impuestos la presión fiscal, no van a poder competir. Sí, pero es que ahora no estamos en la fase del cambio que está generando el presidente Milley de bajar los impuestos. Acaba de hacer un ajuste de 5 puntos del Producto Bruto Interno en un año. No se ha visto. Los americanos vienen los dudos del Tesoro porque no pueden creer lo que está ocurriendo. Y nosotros estamos acá poniendo dudas sobre esto. Tres puntos de gasto de reducción, dos puntos de impuesto. Es cierto que Milley ya tendría que estar manco. Se tendría que haber cortado la mano por subir impuestos y se tendría que haber cortado la otra por emitir. Pero él es pragmático y sabe que la alternativa es la hiper. Y quiero recordar esto. Estamos muy cercanos, como va a explicar mucho mejor que yo Alejandro después, a la situación de Alfonsín. Y a Alfonsín la velocidad de circulación del dinero se le aceleró rapidísimamente. Entonces, por favor, protejamos este proceso de cambio que está anunciando un muy buen pronóstico a largo plazo. Pero seamos conscientes de que estamos metidos, rodeados de fuego y que el oxígeno se acaba. Y que tenemos que andar arrastrándonos por el suelo para no morir ya. Lo considerás un gran pragmático a Milley, ¿no? Absolutamente. Lo que está haciendo, es decir, mientras recién Echevarne. Agustín Echevarne. Hablaba de la dolarización. ¿Qué está haciendo Milley? Está tratando de aumentar en un 30% la demanda de dinero como una forma de poder absorber el overhand de dinero, o sea, el sobrante de dinero y que el ajuste tenga que ser más leve. Entonces, el pragmatismo de una cosa es la campaña. Esto siempre lo decía Juan Carlos de Pablo, que fue profesor mío. Esto es campaña, muchachos. Después veamos lo que hace. Y lo que estamos viendo, Rubén, no es un Menem que llevó dos años de aprendizaje. Me acuerdo que Julio Ramos escribía en eso, que a vos te llevaban dos años a aprender, gobernabas después dos, si eras reelecto dos más, y después los últimos dos, Pato Rengo. O sea, que de ocho años, gobernabas. Acá estamos en el octavo día. Y quiero decir una cosa respecto a lo que debe estar ocurriendo afuera, que estoy ansioso por saber qué pasa. Hay que empezar a manejar y a marcar la pauta del orden público. Hoy se juega un proceso en donde si Patricia Bullrich pierde esta pulseada con estos empresarios que están terriblemente preocupados porque pierden la caja, estos empresarios extorsionadores de los pobres, estamos fritos. Así, yo quiero agregar otra cosa. Margaret Thatcher no solo enfrentó a los mineros, enfrentó la huelga de hambre de los, del IRA, de la República de Irlanda. Dejó morir 10 personas de hambre. Yo vivía allá. Había manifestaciones de 10, 20, 30 mil personas. Los medios, el escándalo, morían de hambre. Y se mantuvo firme. O sea, estos juegos de niños acá son un grupúsculo de vivos que no representan más que un 2 o 3% contra la voluntad nuestra, que somos el 56%, y que en cualquier país que estos tipos defienden, o como Rusia o como Cuba, ¿sabés cómo serían tildados? Yo estudié eso. Como tipos débiles mentales. Y serían metidos tal vez en hospicio porque así han tratado esa gente. Hacé una pausa, porque ahí nos avisan que nos cortan la luz, nos cortan todo, como siempre. Nos recontra pasamos. Pero me importa mucho que si estuviste viviendo en Inglaterra, en la época de Margaret Thatcher, en otro programa te invito, lo vamos a hacer en marzo seguramente, para conversar porque es muy interesante, yo siguiendo los lineamientos del famoso periodista francés, Guy Sormand, que escribió este libro, La solución liberal, con la presidencia de Reagan y la de Thatcher simultáneamente conviviendo, fue maravilloso, y me gustaría que nos cuentes sobre eso. Te agradezco que hayas venido, que tengas buen año, nos vemos el año que viene. Gracias Rubén por toda tu atención. Un gusto. Gracias Rubén por toda tu atención.